¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No, ¿estas? No hay un solido. ¿Que vamos a dar algo por un poco? Sí, bueno, lo hacía. Me estaba feliz de haber un olfato. ¿Dale? ¿Eran tiene rara letra de descanza? ¿Es esta? ¿Era zona tan esperanza살 a mi grande? No. Yo, ¿eh? ¿no, me dijeron obliged a mi padre a su padre? Bueno, ¿no? ¿no? ¿No hay un padre a su padre? Sí, bueno, no hay un padre. No hay un padre, no hay un padre. No hay un padre ni una experience. No hay nada contigo. no tiene un experiencia como en la vida She goes a la gente a la vida Porque me ha dicho que me ha ayudado a la gente Mi mujer, debería industria, ¿no? No, 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 en si me heSchado a la vida No, se puede decir que tú hagas a la vida No, 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 no me hagas en mi vida No, no, a lo que me hagas a la vida No, Chau, no, 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 no ¿Québoards son los cuentos en la vida de ¿Qué te quantity? ¿Puedo hacer esto con FREEDS? ¿Qué Faster es esto con el corredor? ¿Qué pasa con el corredor? ¿Qué pasa con el corredor y el corredor? ¿Qué pasa con un corredor? No se alejaba como un corredor. ¿Qué pasa con este maravilloso? ¿Que pasa con este maravilloso? ¿Cómo te bendiga el corredor? Has uno porque el corredor es un corredor. ¿Qué pasa con este, of course? ¿Qué pasa con este maravilloso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. A ver si es lo que hace? Oh, bueno... ...los días tiene mucha gente que nos llamamos a verdad. ¡Papá! ¿Helo? ¿Mamoni? Ah, ¿eh? ¿Vas a ver el 만들� por el envase de unёнete al telefon? ¿Bueno, no? No, no, no! ¿Con qué es? No, 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 no hay ninguna. ¿No? No hay nunca. ¿Qué harías tener? ¿Qué hacer? Ya te mire lo hacer como te dovejo a ti, ¿por qué? Un tuno degüero parabola. ¿Por qué? ¿Tú prop해도 pode ir? Oh, no curb. Oh. ¿En la review? Era bien, ¿puedes tener una página de independencia? ¿Qué has visto bien? ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por qué no está bien y ya está ah 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 ¡Ah! Me gusta muy bien. Vamos a ver cómo vamos a la casa. ¡Ah! Por eso vamos a tomar un caso de nuestras casas. ¡Ah! Y por eso vamos a tomar un caso de civil. ¡Muy bien! Para este caso, me voy a tomar un caso. ¡Muy bien! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Tú me parece que me quedes aburrido? ¿Ah? ¿Cómo estás haciendo esto? ¡Eh! ¡Ah! ¿Puedes que me gustó? ¿Y me gustó? ¿Por qué me gustó? ¡Ey! ¡Ghalhali, carl, apunay, kosa! ¡Tad, carru, ectiána aéna! ¡Ey, qué onda! ¡Nos los días de mañana, no puedo ver tres manos, no puedo ver si un poco de luz. ¡Ey, qué onda! ¡No puedo ver a ti, no puedo verlo! ¡No puedo ver! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!